La obra de teatro Las Arpías ha tenido un gran éxito alrededor de la República, el elenco se encuentra conformado por Ariadne Díaz, Ninel Conde, Maribel Guardia, Gertel Valdés, Ana Patricia Rojo, y Jacqueline Andere. Su más reciente función fue en Mérida, donde además explicaron la ausencia de la actriz Victoria Rufo, ya que por motivos de salud no se sintió bien y tuvo que trasladarse al hospital donde tuvo que ser atendida por un equipo médico. Las integrantes del elenco pidieron a los espectadores que oraran por la recuperación de Rufo, además agradecieron por haber asistido a la función la cual tuvo un lleno total, así lo captaron las cámaras del programa Ventaneando. En redes sociales la guapísima Maribel Guardia compartió una imagen con Victoria donde la admira por ser tan valiente al salir en escena con todo y enfermedad. Cabe mencionar que la protagonista de exitosas telenovelas está pasando por un mal momento ya que su suegra murió a los 95 años de edad en un hospital en Pachuca, Hidalgo, tras permanecer varios días en el nosocomio. La señora María Femeneses, EP, madre del gobernador Omar Fayad, falleció a consecuencia de algunos padecimientos que presentaba debido a su edad. La actriz expresó la lamentable pérdida de la señora quien se desempeñó durante muchos años como enfermera. Por su parte el gobernador expresó sus condolencias con un fuerte mensaje de amor hacia su madre mi mamá es y siempre será mi mayor admiración, me siento muy agradecido con la vida por cada momento que pasamos juntos, expresó el gobernador.